Cuba Información La novela de Bertolt Brecht, Los negocios del señor Julio César, ya nos contaba cómo en la Roma preimperial la economía a través del abastecimiento y precio del trigo era utilizada como arma política. Hace unos días, uno de los órganos del capitalismo global, The Wall Street Journal, entrevistaba al economista jefe del Banco Mundial, Paul Rumer, narraba cómo su institución alteró con fines políticos los indicadores de competitividad de Chile. Según estos, durante el gobierno de Michel Bachelet, la competitividad de Chile cayó del puesto 33 a nivel mundial al 120. Consecuencia, la inversión extranjera decreció un 40% durante 2017, algo que fue bandera de la campaña electoral del ahora presidente electo Sebastián Piñera. Los datos, sin embargo, no eran reales. Si esta maniobra fue contra un gobierno nada díscolo frente a los intereses transnacionales, ¿qué maquinarán estos organismos contra Venezuela, Bolivia o Cuba? ¿Qué habrán hecho para que la mano invisible del mercado beneficie electoralmente a sus peones neoliberales, como Mauricio Macri o Enrique Peña Nieto? Altísimas cifras de abstención, incumplimientos sistemáticos de las promesas de campaña, golpes parlamentarios, fraudes escandalosos, lluvia de millones para las campañas. Así funciona el sistema electoral en América Latina, el que presentan como modelo de democracia para Cuba. Por cierto, tras la mencionada entrevista, las amenazas contra Paul Rumer de la dirección del Banco Mundial que rechazó de inmediato sus declaraciones y del vencedor de las elecciones chilenas, el megaempresario Sebastián Piñera, que pedía severas sanciones contra él, conseguían su objetivo. El economista salió a los medios diciendo que nada de lo que dijo era cierto. Así es la libertad de expresión y de prensa, otra nueva lección para Cuba.